Está perfecto, no está la pareja 215, la tachamos, está bien en el repertorio, relax, disfruten, o no es lo que más les gusta, ¿no? Una clasificación es una semifinal, pero van a hacer lo que mejor saben hacer. ¡Vamos! Repertorio, pareja de bailarines, ronda número 5. Para mi honga será Sorosal, de San Lirufino, mi morocha, Tanturi Gatillo, y el templor, Juan D'Arienzo, Alberto Chávez. Música, maestra. Música. 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vale, Messi! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!